Ven a escuchar tú, ven a esa cosecha de un mes Ven a escuchar tú, ven a esa cosecha de un mes Aumentamos de goles, ningún tipo resume Es la sonora de un mes, que en este episodio te trae Raz, con amor y con odio, que parte de la cosecha Va a abrirmente la estrecha, la esencia y Dios le mete Nuestra nueva edición, ya empezó a detonar Porque ya sembramos y es la hora de cosechar Te traemos nuestra vida, nuestro estilo Nuestra forma de vacilar y de pensar Son litros de inspiraciones, sacaban cada uno De los corazones, de nuestras poblaciones Se abren los telones, un millón doscientos Cuarenta y un mil trescientos veintiún grau Ese soy yo, pa' los que no están enterados Con el mefrito, esto dólar y el seba Seguimos de este lado, en donde la visión Se volvió, placer, pasión y voltao Teniendo una cosecha abundante Es el son de la calle que ya sigue en el parlante Es el torrente, de este torrente Con desplante, con desplante Ven a escuchar tú Tú ven, es la cosecha Númen Ven a escuchar tú Tú ven, es la cosecha Númen La cosecha de Númen La que estás escuchando Con toda la gente de mi pueblo A la que voy oficiando Y hasta aquí están las voces Pa' dejar la pata Él se vea en las pistas Ya deja la gana Somos de buena cepa Y de un buen barril Está el lagante 2008 Hasta el siglo 3000 Aquí el señor Benito Avanzando a paso a paso Con muchachos listos Somos tres caballeros Con una sola victoria Que todos nuestros temas Quedaron en tu memoria Poniéndole el hombro A cualquier percante Controlando las situaciones Pa' que no nos alcance Ya está todo dicho Númen se lanza de nuevo Que se guarden los envidiosos Porque ya se acabó el juego 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 Númen, tú ves Es la cosecha Númen No, no, no hay cosa Me canso, no, hay volver Ahí me dice Númen Sangre, pandillera, hermanos Díaz, represento a la cuarta Y conecto, conectamos Valdamente lo que regresamos Siente el sol, arrancamos De casa pa' un rap Claro, atento Seguro de mí, yo mismo Segundo más claro De lo que cantamos Pero lloramos, hablamos Nunca cañamos Esa biocos Esa ayuda de mi no Vivencia, de social, de gerencia Pasando en muchos lugares En sus calles Número, viste En esta paja De la vida He vivido yo He conocido De mucha demasiada Cara de la moneda Arruedas, milay Y por ahí, caray Quedo atrapay Ni cagando, duay Ni llegay A bestiao, negao Perro de mi bola Estamos siempre equiparados 100% guardados Con nuestra música Talento Don, dialeto Violento, bla, bla Segundo de mí Segundo de la cosecha Número uno La semilla Es nuestra idea Número dos La raíz Es nuestro pensamiento Crecimiento mental Ahora guardo Sosteniendo que Con el tiempo de madurez Estás demostrando El ultrasonido De la filosofía De la undercay Por supuesto Sin duda Y respeto Golopaco Político Corrupto La magia Llamada Y más que no nada Es empresarios Hueones, maricones Y la droga Desde tiempos antaños Desde tiempos antaños Número dos Ven a escuchar Tú Ven Es la cosecha Número dos Ven A escuchar Tú Tú Ven Es la cosecha Número dos Número dos Tres U ¡Suscríbete al canal!